La rosa Si recibes cartas por correo, las enco... Las flores van en el flore... No subas a mi habitación No subas a tu cuarto sin hablar conmigo Cuarto A conmigo No subas la montaña sin... Monta... Sub... Monta... Abrigo No ab... Abras Puerta Viento Puerta No abras la... Abras Ventana Nevando No abras... Abras Buzón Vecina Buzón ¿Por qué subes las escaleras con... Escaleras Florero No... 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 Subas... No... Las... Es... Con... Mi... Rosa No... Abras... El... 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 Buzo... De... Tu... Vecino No... 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 Gracias.